El sabor se me amargo porque creo que hicimos todo el desgaste durante los 90 minutos y no nos pudimos llevar los 3 puntos. Creo que tuvimos dos desatenciones en el primer tiempo que nos costaron dos goles, pero igual lo fuimos a buscar, no bajamos nunca los brazos y creo que obtuvimos un premio que si nos llevamos los 3 puntos era lo más justo. ¿Por qué le cuesta tanto al equipo llegar con claridad, con profundidad al arco-ribal, especialmente lo que se vio en el primer tiempo de hoy? Está complicado, por ahí no nos están saliendo las cosas, no estamos jugando de la manera que nosotros queremos, por ahí estamos muy desordenados, y por ahí tenemos la mala suerte de que nos equivocamos y terminamos yendo a buscar la pelota dentro del arco. Pero creo que en el primer tiempo también hicimos un desgaste grande, lo metimos en un arco, tuvimos las situaciones, pero bueno, en el segundo tiempo creo que estuvimos más contundentes y por eso lo empatamos y casi lo terminamos ganando. Quizás lo que hay que preocuparnos es que el rival con poquito llega y marca. Sí, sí, eso por ahí es lo que te preocupa, lo pasó el otro día con Flandria, ahora con Brom, por ahí el rival no hace mucho para marcar y por equivocaciones, errores, quedamos mal parados y terminan sacando provecho de eso. Creo que eso es lo que tenemos que corregir para el futuro y después seguir yendo como el equipo ha mostrado el segundo tiempo. Creo que es el equipo que nosotros queremos, que es contundente, avasallante y va en busca del resultado con juego y muchas veces con garra, que es lo que el equipo tiene que mostrar. Si muchas veces no se puede jugar, hay que mostrar otro para ganar el partido.